En medio de profundos cuestionamientos a la implementación de los captahuellas en supermercados de Venezuela para regular la compra de productos básicos, Nicolás Maduro defendió su estrategia económica. El heredero del chavismo dijo que es una supuesta guerra económica y no las políticas de su gobierno la culpable del debacle en el país suramericano. El líder de la oposición y excandidato presidencial Enrique Capriles dijo que se están violando los derechos de los venezolanos y llamó a desconocer la implementación de los sistemas biométricos para el control de los consumidores. Además es muy divertido, uno va a hacer mercado. Las palabras del heredero del chavismo contrastan con las imágenes que ponen en evidencia la realidad a la que se enfrentan los venezolanos todos los días cuando se trata de hacer sus compras. Filas y escasez de productos hacen parte de la rutina que según Maduro es divertida. Además es muy divertido, uno va a hacer mercado. Muy divertido, muy divertido. Además para el chavista hay un ingrediente que haría más sencilla la vida de los ciudadanos. La implementación en todos los hipermercados del país del cuestionado captahuellas que controlará a los consumidores. Un modelo que para muchos se asemeja a esta cartilla de racionamiento, de uso obligatorio en Cuba y en la que con detalles se especifica lo que puede adquirir o no cada ciudadano. Pero en Venezuela podría ser un sistema electrónico. El sistema de captahuellas es muy sencillo. Es un sistema que en primer lugar funciona como ha funcionado el sistema de captahuellas en el sistema electoral. Para evitar el fraude en las elecciones no puede una persona votar dos veces, ¿verdad? ¿Y por qué lo logramos? Porque construimos un sistema y el captahuellas le puso la guinda a la torta. Es voluntario, pues. Y cuando dije que era voluntario y el compañero Andrés Eloy le dijo a los empresarios de los automercados, supermercados privados, que es voluntario, todos dijeron queremos estar. Una medida que además de despertar revuelo social y así lo ponen en evidencia recientes protestas en el estado Táchira, genera el rechazo de líderes de oposición. El excandidato a la presidencia, Enrique Capriles, calificó la iniciativa de inconstitucional. Incluso rebautizó al captahuellas. Tendrán que mover los tanques de guerra a cada bodega, abasto, mercado, porque la papahuella es inconstitucional y no hay que aceptarla. La burguesía dominante y el imperio han tomado la guerra económica como forma principal de lucha. Pero todavía hay venezolanos confundidos que creen que no, que esto es un problema de Maduro que ha cometido errores en la política económica. Pese a la profunda crisis, Maduro señala que todos los venezolanos tienen garantizada la buena alimentación.